Hola que tal amigos, es Merlin Molina con ustedes, hoy viernes 4 de este. El dirigente de la Confederación Dominicana de Trabajadores, Andrés Portillo, vaticina que este año 2019 será un año de constantes luchas por la conquista de la clase obrera del país. El desglose de esta y otras informaciones a las 1.30 de la tarde en la primera emisión de Noticias Chibaos.